¿Y en Colombia tienen protocolos fuertes para las filmaciones? Mirá, la verdad es que me tocó una experiencia brava. En Colombia fue bravo porque justo el día que llegué yo fue un poco el estallido de esa revolución social. Y bueno, fue bastante complicado, no se podía salir a la calle, estaba todo el tema social, más el tema COVID. El tema COVID estaba full y la verdad que no tienen los mismos controles que tenemos nosotros para filmar acá. ¿Acá hay más? Sí, yo venía de filmar una película antes de irme, Granizo, y la verdad es que te testeaban todos los días. Claro. Allá te testeaban una vez por semana y yo les decía, pero no podés testear una vez por semana porque después cada uno se va a su casa, digo, ¿no? Sí, los vínculos además del trabajo. Es muy costoso todos los días. No, y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que hoy ya está en todas las producciones prácticamente un costo incluido porque es algo que vino para quedarse por lo menos por bastante tiempo. Entonces, si no sabés qué es peor, que si vos no testeás, tenés que parar la grabación 10 días. Y es un problema mucho más grave. Porque no es lo mismo que hacer radio. Cuando estás trabajando, estás actuando, estás en contacto. Sí, eso es verdad. No, nosotros las radios además estamos terraza, distancia, digamos, no es necesario a diario hacerlo. ¿Como muchos pingüinos se mueren de frío? Sí. No, bueno, tenemos calefacción afuera también, una especie de carpa, digamos, pero sí, a veces hace frío. Sí, sí, sí. Pero es mejor el frío que... Pero igual se trabajaba, se trabajaba bien. Tuvimos la suerte de no tener que cortar. Yo me quedé muy impactado con todo el... ¿En el estallido? Sí, con todo el pueblo colombiano, con la actitud, porque hay una cuestión de, incluso en la adversidad, una cuestión de educación, de buen trato. Estaban sufriendo momentos muy difíciles porque allá incluso, vos sabés que la policía allá no anda con chiquitas, digamos, o sea, se puso muy brava, había mucha gente, gente que desaparecía. ¿Vos eso lo veías desde el hotel? ¿Se podía ver? Sí, porque aparte pasaban todas las marchas por la puerta del hotel donde yo estaba y también fui a alguna marcha a ver, a participar porque la verdad, sobre todo cuando reclamaban por los desaparecidos, muy triste todo, muy triste y muy fuerte. Una experiencia de día solo allá y viviendo todo esto fue... Pero un aprendizaje también, ¿no? Un aprendizaje. Y uno también valora como su tierra, ¿no? No sé, la capacidad por ahí que tenemos de poder manifestar o de poder salir. ¿Hay una mesura? Obviamente eso fue un estallido social que se puede asemejar más a lo que pasó en Chile por ahí el año pasado, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros como argentinos, ¿tenemos esa también capacidad de salir a manifestarnos y a escuchar o no tenemos la capacidad de escuchar? Yo creo que hay un problema en las manifestaciones argentinas, hay un problema más ideológico que de represión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que después está la cuestión ideológica y la crítica ideológica de que manifestó, no manifestó, si estoy de acuerdo o no, como casi todas las cosas que están pasando, que son temas para charlar más profundamente, pero allá no había esa posibilidad.